Si mañana fueran las elecciones, ¿por quién votaría usted a la región Cajamarca? Por Nostro Goyo. ¿Por qué votaría usted por Nostro Goyo? Porque él vino a Bambamarca en su campaña, dijo que va a defender el agua, y está haciéndolo. ¿Así esté preso por Nostro Goyo? Esté preso. Él va a hacer que va a gobernar la región Cajamarca. ¿Su nombre? Benedicto Escobar. Muchas gracias.